Algunos por ahí me pedían que suba este pequeño truquito de cómo subir rápido a los monstruos Solo existe un método y pues el más rápido pues que hay ¿De cuántos mocos estamos hablando? Y es pasándose la mazmorra ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Qué tal michis? Hoy pues toca Monster Legends Vamos a entrar a la mazmorra rápido Y este truco funciona pues para ambos, para ambas mazmorras Es súper, súper fácil, ojalá no lo onerefeen Y bueno oye pues con solo dos mesesitos o menos dependiendo Es algo, algo muy simple Lo siento si es que me notan un poquito apagado porque es que Miren cuánto falta, dos horas con 41 minutos ¿Qué quiere decir? Que pues en mi país es de madrugada Pero, no podía dormir así que pues venga estoy grabando pues el video y ya está Algo muy simple Ocaso, espérate, espérate, espérate A ver, en el nodo 16 esto lo puedes realizar en cualquier nodo Si es que te quedas antes del 16 por aquí en el 13 Tratar de hacerlo tal vez Que recién estás empezando Dependiendo de que nodo estás Para los que ya somos un poco avanzaditos michis Pues esto les va a servir bastante Porque yo sé que algunos se habrán dado cuenta Solo que no lo han intentado A ver, estamos en el nodo 16 solamente es una batalla Una batalla, ojito A ver, yo el que estoy subiendo es a Grinde Me faltan 200 células o un poquito más No, me falta bastante, a 400 células creo ahora que recuerdo Y ya van a tener la review Si, el próximo video va a ser de Grinde A ver, este nodo me lo voy a pasar con monstruos Esto, medianamente fuertecitos Bien, una vez que ya esté el equipo formadito pues Le pones reliquias, le pones cositas, lo que tengas Tampoco no te vayas con monstruos tan bajos de nivel Yo me voy, miren, con 140, 134 Le voy a dar Venga, le damos en luchar Con la bestia, la que mejor tengas Le voy a bajar volumen que se escuche muy fuerte Ahí está, se muere, se murió solito Se murió solito con solamente la tortura de la bestia Bien, una vez que estás ahí en plena batalla Es que vas a desactivar tu internet Es fácil Justamente ahorita lo estoy desactivando el internet Y ahora pues, eh, matar Matar a los monstruos Si, vamos a matarlos Vamos a hacer este Eh, bien, se activa la reliquia Hacemos esto, un grupal por aquí Venga, vamos a por este Ahí está, se activa el talento Y ya se van a morir en su turno Si, este ya se muere en su turno Ahí está, a ver Y lo que vas a hacer ahora Miren, ya ganaste Pero estás con el internet apagado Bien, te dieron 50 células del device Ojo, acuérdate De la mano derecha Te dieron ya 50 Entonces, lo que vas a hacer Miren, para que vean Vamos a salir Estoy con el internet apagado El wifi está desactivado Lo que voy a hacer es Eh, minimizar pues Esto, el juego Lo minimizamos Y lo cerramos Así con el juego Eh, desactivado A ver, no lo he cerrado Ahí está Vuelvo a entrar Y ahorita justamente Lo estoy activando Mientras estoy entrando Lo estoy activando el wifi ¡Escúpenlo, tigre! Bien, una vez activado Pues te va a cargar obviamente el juego Una vez que te cargó Pues vuelves a entrar a la mazmorra Vas a entrar Y como estabas con el internet apagado Miren, es que tenemos el 75% del progreso igual Y se me han muerto los monstruos que he usado Pero, el dato es que pues Ya tenemos registrado Nuestra, en nuestro pequeño cerebro ¿Qué demonios dijiste? ¡Eso es de hoy! Monstruo nos dieron Nos dieron del device, ¿verdad? Así que yo voy a hacer el intercambio Ojo que pues Las 50 son las que te han dado Ha sido pues por el internet apagado Así que no te lo han dado Y ahora más bien Lo voy a reemplazar pues Por el monstruo que yo quiero Que es el grinde Una vez reemplazados Ahora sí Vas a darle a luchar ya con el internet Pues encendido Ojo que cuando empieza la batalla Estás con el internet encendido Mientras estás en la batalla Ahí sí lo desactivas ya No te vayas a esto Olvidarle Vamos a por aquí a limpiar Bien Hace cositas Vamos a hacer limpiezas por aquí Perfecto Se muere Vamos a darle daño triple por aquí al grinde Que tiene Megatown Hacemos el grupal Ahí se queda Se queda Amigafera Se activan las reliquias Cositas Victoria Y me dan pues 50 de grinde Bien Eres un genio Bien Seguimos Avanzamos Esto puede ser un poquito Tal vez Esto tedioso Todos los días hacerlo Pero Es que si es que quieres Esto No sé Un monstruo en específico Es que te sirve bastante Créeme Te va a servir bastante A ver Por aquí lo voy a poner Uno eléctrico Voy a formar el equipo rápido Ok Ya me formé mi equipo Ahí está 130 110 Es que se van a morir por torturas Ya lo veo que se van a ir muriendo por torturas Hay un Megatown Ojito A ver venga Lo vamos a dar Y ya Ahí está Con el internet encendido Así que pon mucha atención Ahora si vamos a desactivar el internet Aunque si es que deseas Lo desactivas Cuando ya estás por Por ganar Pero hay que tener cuidado Porque luego te olvidas Así que Sabes que Yo lo voy a desactivar de una vez Ya lo desactivé Y ahora pues Toca hacer cositas Atacamos Ahí está Bien Se muere Perfecto Se muere Ataca No hace la gran cosa Porque tenemos un tanque Si Siempre con un tanque Porque están viendo Que me ayuda bastante A ver Vamos a hacer este individual Ahí está Se activa el talento Reliquias Bien Voy a recargar con este Y Vamos a hacer Este A ver Si porque tengo talento El talento se va a activar Y no se muere No se muere Bueno Hacemos otro de turno extra creo Y se muere esta vez Ahí está Anoten Que monstruos Le van dando A ver Por ejemplo Ahora me dan En el medio Así que ahí Voy a tener que poner al grinde Miren para que vean Sigo sin internet Ahí está Minimizo Ya saben Cierro el juego Asegurate que cierras el juego Y vamos a entrar otra vez Vamos a maximizar ahora Y voy a activar el internet Para que me cargue el juego Si lo hacemos al pie de la letra Nuestro plan seguramente saldrá a la perfección Entramos nuevamente a la mazmorra Ahí está Entramos 80% Bien Se me han muerto los monstruos Y ahora toca reemplazar Por los que uso Venga a ver Reemplazamos El de aquí pues Me dieron ¿no? Así que aquí le voy a poner a grinde El que quiero subir de rango Junto con los monstruos Que uso Pues que lo potencian Bien ahora sí Le damos Ojito Bien Se activan reliquias Cositas Y atacamos Prickies Voy a recargar Voy a recargar Ahí está Se activa El talento El talento Quirider Por aquí le damos daño triple Y reventamos Menos al este que es de planta Pero le metemos cositas Un montón de efectos Ahí está Ahí se va a morir por la tortura Pues se muere Si se muere Y miren ahí Me van a dar pues Del poderoso Green De 50 células más Y así vamos a hacer con otros Con los otros nodos Aquí por ejemplo Ya son dos olas Así que pues Voy a desactivar el internet Pero en la segunda ola La primera ola Pues sí Me lo voy a tener que pasar Listo Ya me formé mi equipo Ojito que son dos olas Así que He puesto monstruos Un poquito más fuertes 140 134 Y por aquí un tanque De 134 Los demás han sido Por ahí de nivel 110 Pero ya estamos hablando Aquí de monstruos poderosos Bien A ver por aquí Tenemos monstruos De control Por ejemplo este Voy a activar cooldown A un enemigo A todos Vamos a activar cooldown Ahí está Van a recargar Van a recargar Bien Y con este torturador Pues los voy a ir reventando A ver Recargan Perfecto Y hacemos un grupal Venga Hacemos un grupal Ojo que este es esto Tiene Tiene inmunidad Así que pues Voy a tener que bajármelo A solo daño Ahí está Bien Y pues Venga Vamos a por este Aunque no debí Usar esa habilidad Porque pues Era para parar A este enemigo A estos enemigos Y ya me Y me va a reventar El camarón El camarón me va a reventar Pequeta ¿Estás bien? Me ha reventado Ahora no pasa nada No pasa nada No pasa nada Voy a dar inmunidades Por aquí Bien Perfecto Y por aquí A ver Vamos a hacer Vamos a dar curación inversa A ver Venga Y nos metemos un escudo Perfecto Recargan El camarón va a recargar No No recargo Me ha congelado El desgraciado A ver Si es que no me revienta Uff Me va a reventar Ya lo veo Camarón no me reviente Por favor Bien 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 Vamos a meter esto De curación inversa Al camarón Porque Uy Hemos fallado A ver Vamos a hacer esto Si vamos a por Cualquiera Hemos perdido Creo Me parece Se activa por ahí Cositas Va a estar curando Va Va No atacó Bueno No atacó A ver Recargamos Bien Ahora si ataca Si se ataca Pero seguimos aguantando Perfecto Seguimos aguantando Uff Yo lo veo que Este señor No me va a aguantar nada Vamos a hacer esto De quitar positivos Ahí está Se activa el talento Bien Vamos a hacer esto De escudito Para que siga aguantando un poquito Y se muere Perfecto Ahora toca Pues ir a por este Vamos a aplicarle curación inversal No falles Bien No ha fallado No ha fallado Vamos a meter esto Regeneración Ahí está Y se va a estar muriendo Perfecto Se muere Voy a recargar Voy a recargar Voy por acá Haciendo daños Y ganamos No espérate Espérate no Puta ya me cagué Mierda No les digo que la pueden cagar Por ejemplo Ya la cagué No desactivé el internet Cuando es que ya iba a ganar Y me dieron del monstruo Que no quería ¿Ves que eres bien cojudo? No pasa nada Los otros dos Si no me voy a No me voy a olvidar Y encima se queda la Voy a poner mis mejores monstruos Monstruos a nivel 150 Porque aquí ya es Muy complicado Y al final pues En la última batalla Voy a desactivar el internet Y volvemos Bien llegado a este punto En la última batalla Ahí desactivas el internet No vayas a cometer el error que hice No te olvides Meche Cojudo Ahí está Atacamos Ojos que tenemos aquí a Grifania Que es un poquito complicado Ojito que me formó un equipo fuerte Como están viendo pues Hemos fallado pues Tenemos uno al 150 Si por aquí un monstruo megatown Siempre un tanque para que te proteja Porque si no es que vale el verdura A ver Por aquí seguido Vamos a dejar por aquí impacto Bien perfecto Hemos acertado Por aquí hacemos daño Un individual Y Hemos ganado Ok perfecto A ver de aquí me dieron Lo anoto Si es que no te acuerdas Y vamos a minimizar Y lo vamos a cerrar el fuego Hacemos el proceso Nuevamente entramos Activamos el internet Y esperar Pocas pues cambiamos Si el paletazo Ya saben que aquí me dieron 50 células Así que le voy a poner aquí a Grinde Acompañamos por aquí Si con daños triples Y ya estaría Venga pues Nuevamente nos vamos a enfrentar Pues claro A estos monstruos Le damos Y ahora si hay que ganarla Pues a ver A ver ojo Atacan Me dejan cositas Por ahí ataca a Grifania No pasa nada Bien Con la humana Siempre casi recargo Si porque pues Aquí se activa el talento de Kiridar Le damos daño triple por aquí Y terminamos rápido la batalla Aunque no se muere Es que es un ancestro No se muere el ancestro tan rápido Pero Con las torturas sobra O sea pues Miren 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 Ahí está Y pues que ya está Magnífico truco A ver ahí está Me dieron 50 Y Venga El último Hacemos el mismo proceso Pues pongo mis mejores monstruos Los más chetados Que tengas Para que pues Te lo puedas pasar rápido Si por ejemplo Voy a poner Megasor por aquí Ponemos un atacante Por aquí Que este Revienta Me ayuda bastante Y pues claro Un tanque O sea son monstruos Que sacrifico Para poder Subir de rango Al monstruo que quiero Si 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 Es fácil Pockis Ya desactivé el internet Ojo No te olvides A ver Vamos a meter cositas Por aquí Pues ya está Y ya hemos ganado O sea Metemos por aquí Vulnerables Y pues Hacemos Daños Llega su turno Y se muere Por las torturas Y a ver De que lado me dan Me dan del lado derecho Yo lo anoto Pues del lado derecho Me dieron del dinosaurio Y pues cierro el juego Y volvemos a entrar Pero con Ahora si Con el internet Encendido No te olvides Pues para que cargue el juego Es la misma vaina Mierda Última batalla Entramos Mire mis monstruos Están muertos 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 Y esto Porque hago esto Pues esto En los últimos nodos Activar Justo en la última batalla Para que se guarde Pues por defecto No se El juego Te guarda Justo en el momento Que se te fue El internet Vamos a poner por aquí El genio Si Donde me dieron En el dinosaurio No Así que voy a poner Por aquí esto Al grindy Le ponemos reliquias Y Venga Última batalla Ojo que Es que grindy Es un perforador Pues mi chis Que está roto Tú eres un campeón Tío Me ataca Hace cositas Venga Vamos a recargar Llega el turno del genio Le damos daño triple Y el perforador Ya saben que Perfórate Revientate Parte por todos lados Ahí está Dejamos esto Toxinas Que potencia El talento Y cositas Bien No se quiere morir Vamos a recargar Recargamos Si recargamos otra vez Recargamos otra vez Y se muere ya por la tortura Y perfecto Bien 50 más De grindy Y van a ver El total A ver Y es que hemos perdido 50 Si no hubiéramos tenido 350 De este señor No quiero No Se coló Pues Grave error De parte de mi Así que Tengan cuidado Como les digo Vamos por aquí Por este laboratorio Buscamos al grindy Todo poderoso Aquí está Mi querido Y Le vamos a subir Pues con Astronita A ver esto Pues que ya Sobrado Ahí está 240 Venga Le subimos el rango Y ya van a tener La review del Peneman A 150 Este idioso Si Pero vale la pena Créeme Porque pues En poco tiempo Te lo subes rápido Al monstruo que quieres Miren ahí Te muestro pantallitas Es que Hasta he conseguido 400 En una sola Más morres En fin Me piro vampiro Espero que te haya servido Ya vamos a traer Así truquitos Le mando un fuerte abrazo Y bechitos Que duermes En las colitas